Para preparar la espuma cuántica de Blu, tenemos que incorporar piña colada, goma xantan, que le va a aportar viscosidad, y lecitina de soja, que va a ayudar a que se forme la espuma. Esto lo mixeamos. Esta preparación la vamos a introducir en el sifón. Lo cerramos. Y le incorporamos la cápsula de óxido nitroso, verticalmente y para abajo. Agitamos bien para que se incorpore el gas. Y ahora, para la preparación del trago, colocamos hasta un tercio del vaso, licor de Blu Corazao. Y finalizamos con la espuma de piña colada. Y esta es la espuma cuántica de Blu. ¡Gracias! ¡Gracias!